y comenzamos con la página 98. Ya saben, estas páginas rojas que trae el libro son páginas con tres problemas diferentes, ¿verdad? Entonces vamos a leer de qué trata cada uno de estos problemitas para poderlo resolver. Vamos con el primero que está en la página 98. Vamos a dibujar nuestra cuadrícula porque supongo que vamos a necesitarla para poder resolver las operaciones. Muy bien. Y entonces vamos a comenzar. Dice, Sandra, Javier y Julieta están adornando los postres. Qué rico, están haciendo postres, ¿ya vieron? Sandra reparte 340 moras en partes iguales entre 20 postres. O sea que tiene 340 moras para ponerle a 20 postres, ¿sí? Luego dice, Javier reparte el doble de moras que Sandra entre doble de postres que ella. O sea que Javier va a tener el doble de moras porque va a tener que repartir entre el doble de postres de los que tenía Sandra también. Y luego dice, Julieta reparte la mitad de moras que Sandra entre la mitad de postres que tenía Sandra. Entonces dice, ¿cuántas moras coloca cada uno en sus postres? Vamos a ir completando entonces los pasos del problema para poderlo resolver. Paso número uno. Dice, ¿qué datos hay en el problema? A ver, niños, ¿qué nos dice este problema? ¿Qué conocemos? ¿Qué sabemos del problema? ¿Cuántas moras coloca cada uno en sus postres? Excelente. Sabemos cuántas moras, lo que vemos ahí entonces entre los datos, las moras que debe colocar cada uno de ellos, ¿verdad? Ese es un dato que tenemos en el problema porque el problema nos está diciendo cuántas moras debe colocar cada uno. ¿Sí, Andreita? ¿Sí, me escucha? ¿Sí, sí te escucho, Andreita? Ok. Dice, ¿será que podemos poner respuestas diferentes? Eh, sí, lo pueden poner con sus propias palabras. Gracias, Dice. Está bien. Muy bien. Entonces, niños, entre los datos del problema podemos colocar entonces que sabemos las moras que debe colocar cada uno, ¿sí? ¿Y qué otro dato tenemos? ¿Qué otro dato tenemos aquí? Aparte de las moras, ¿qué otra cosa sabemos acerca de este problema? ¿Qué otra cosa? ¿Qué tienen que hacer con esas moras los niños, niños? ¿Qué tienen que hacer Sandra, Javier y Julieta con las moras? Están a ponersele al postre. Ajá. Entonces, entre los datos también sabemos cuántos postres tenemos que adornar, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a colocar los postres que tenemos que adornar. Es otro dato, ¿verdad? O sea, entre los datos del problema tenemos las moras que debe colocar cada uno y los postres que tienen que adornar. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué manda? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Pónganlo en la línea de abajo o en algún espacio que tengan ahí, arriba de la pregunta. Anita, ahí tienen un espacio en blanco o algo grande. Bueno, Tiché. Muy bien. Entonces, hay que escribir esas dos en datos, ¿qué datos hay en el problema? Exacto, Anita. Donde dice ¿qué datos hay en el problema? Vamos a escribir estos dos. Ya sabemos las moras que debe colocar cada uno y los postres que tiene que adornar cada uno también. Muy bien. Ya que tengamos entonces, niños, los datos que son las moras que debe colocar cada uno y los postres que tenemos que adornar, luego viene la segunda pregunta de este paso uno, que dice ¿cuál es la pregunta del problema? Entonces, ¿cuál es la pregunta del problema en este caso, niños? ¿Cuántas moras coloca cada uno en sus postres? ¿Cuántas moras coloca cada uno en sus postres? ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuántas moras coloca cada uno en sus postres? Excelente. Esa es la pregunta que nos está haciendo el problema, ¿verdad? ¿Cuántas moras va a colocar cada uno de estos niños en sus postres? Muy bien. Ahora se viene la otra parte. El paso dos, donde tenemos que resolver el problema. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, vamos con el paso número dos. Antes de resolver el problema, dice ¿qué operaciones tenemos que realizar? A ver, niños, si queremos repartir un número de moras en una cantidad... División y suma. ¿Qué tenemos que hacer? Una división y una suma. Una división y una suma. División y suma. División y suma. Bueno, vamos a colocar. División y suma. De hecho, yo pienso que multiplicación, pero no. Vamos a ver. Si tienen que repartir las moras, es una división. ¿Sí? ¿Pero por qué la suma, niños? Ah, para saber el doble, sí tienen toda la razón. Y tú decís una multiplicación. Y la resta, teacher, también resta. Ajá, pueden usar las cuatro, fíjense. La división va a ser la operación principal, pero pueden usar la suma, la resta o la multiplicación también. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, los que quieran, pueden colocar división, suma y resta. O podemos colocar también división y multiplicación. Pero nosotros vamos a usar división, suma y resta. Vamos a usar división, suma y resta, ¿sí? Que van a hacer lo más fácil. La división, la suma y la resta. Tienen toda la razón ahí, porque para sacar el doble de los pasteles, hay que, hay que sumar. Y para sacar la mitad, podríamos... Muy bien. Bueno, pues, niños. Ahora sí dice, realizo las operaciones. Entonces, en primer lugar, aquí vamos a tener que hacer tres divisiones. Porque recuérdense que hay tres niños. Entonces, tenemos que saber cuántas moras va a colocar cada uno de estos niños. La primera división que tenemos que hacer es el número de moras que tiene Sandra por el número de pasteles en que va a repartirlas. ¿Cuántas moras tiene Sandra? 340. 340. Muy bien. Ella tiene 340 moras. ¿Y en cuántos postres tiene que dividir esas moras? 20. 20. Para poder resolver, para poder resolver, niños, esta, este, esta división, tenemos que dividir 340 moras dividido 20 postres, ¿verdad? 340 moras dividido entre 20 postres. Muy bien. Entonces, niños, comencemos a operar. Si 20 es un divisor que tiene dos cifras, voy a tomar dos cifras en el dividendo también. Bien. Entonces, ¿cuántas veces me cabe 20 dentro de 34? Una. Una vez. Una sola vez. Muy bien. Y uno por 20, ¿cuánto es? 20. 20. Muy bien. 20. Entonces, colocamos. Sí, sí, tienen que copiar las operaciones, Farid. Ahí en el espacio que tienen en el libro o si no lo pueden copiar en su cuaderno si no les cabe en el libro. Muy bien. Entonces, niños, 34 ahora menos 20. ¿Cuánto es 34 menos 20? 14. 14. Muy bien. 4 menos 0, 4. Y 3 menos 2, 1. Le queda 14. Ahora bajamos este 0 y formo el número 140. ¿Cuántas veces cabe 20 dentro de 140? 7. 7. 7 veces. Muy bien. 7. 7 por 20, ¿cuánto es? 140. 140 exactos, ¿verdad? Y 140 menos 140 me va a quedar 0. 0. Muy bien. 0. Excelente. Entonces, niños, ¿cuántas monas tiene que colocar Sandra por cada postre? 17. 17. 17. Muy bien. Muy bien. Entonces, Sandra, a cada postre le va a colocar 17 moras. Excelente. Muy bien. Ahora, niños, dice que tenemos que saber ahora cuántas va a colocar Javier en cada postre. Pero dice, Javier reparte el doble de moras que Sandra. ¿Cuántas moras tiene Javier, entonces, si él tiene el doble de moras que Sandra? ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es el doble de moras? 180 moras, teacher. Muy bien. Bien, tendríamos que sumar las moras que tiene Sandra por las moras que tiene Sandra otra vez, ¿verdad? Porque él tiene el doble. Entonces, tiene 340 más 340. O podríamos hacer una multiplicación también donde dijéramos 340 por 2, ¿verdad? Porque tiene el doble de moras que tenía Sandra. Entonces, Javier va a tener en total 680 moras. Sí, porque es el doble de lo que tenía Sandra. Pero dice que Javier también va a tener el doble de postres de los que tenía Sandra. Entonces, ¿cuántos postres tenía Sandra? ¿Cuántos postres tenía Sandra, niños? 17. 20. 20. No, 17 es el total que nos quedó. Pero ya está. Esas son las variedades. 20. Sandra tenía 20 postres. Pero si Javier tiene el doble de postres, ¿cuántos postres va a tener? 40. 40. Muy bien. O sea, niños, que Javier tiene 680 moras. 680 moras. Pero ahora tiene que repartirlas entre 40 postres, ya no entre 20, porque él tiene el doble de moras. Pero también tiene el doble de postres. Entonces, ahora realicemos la división para saber cuántas moras le corresponden a cada uno de los postres que va a adornar. Javier, si el divisor tiene dos cifras, tomamos dos cifras en el dividendo. ¿Qué manda? No me cabe. Si no, cópienlo en el cuaderno, si no les cabe ahí, ¿sí? Ok. Sí, porque hay muy poquito el espacio que les dieron ahí en el libro. Ya en el libro solo colocan las respuestas. O sea, en el libro pueden colocar solo la respuesta de la primera división, de la segunda que vamos a hacer ahorita y de la tercera que vamos a hacer después. Sí, sí, pero a mí sí me cubo. Muy bien. Sí, 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 si les cabe ahí en el libro, cópienlo ahí. Pero los que hacen letra grande, si no les cabe, lo pueden copiar en el cuaderno. Sí, pero a mí se les va a caber dos divisiones. Muy bien. Entonces, la otra en el cuaderno, ¿sí? Veamos. ¿Cuántas veces me cabe, niños, cuarenta dentro de sesenta y ocho? Una vez. Una sola vez. Una. Uno. Y uno por cuarenta, ¿cuánto es? Cuarenta. Cuarenta, muy bien. Cuarenta. Y sesenta y ocho menos cuarenta, ¿cuánto es? Veintiocho. 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 Excelente. Ahora bajamos este cero de acá y formamos el número doscientos ochenta. Ahora les pregunto, ¿cuántas veces cabe cuarenta dentro de doscientos ochenta? Seis. Súmen. Cuarenta, ¿cuántas veces pueden sumar cuarenta para que les quede doscientos ochenta? Siete. Siete. Muy bien. Siete veces. Siete por cero, cero. Y siete por cuatro, veintiocho. O sea que, cuenta, me cabe siete veces exactas en doscientos ochenta. Y doscientos ochenta menos doscientos ochenta me va a dar cero. Cero. Muy bien. Entonces, vean niños, ¿cuántas moras le corresponden a cada uno de los postres que va a decorar Javier? Diecisiete. Diecisiete. No, bien, diecisiete moras. Muy bien. Porque como él tenía el doble de moras, pero también tenía el doble de pasteles, entonces le va a corresponder la misma cantidad de moras a cada uno de los postres o pasteles que él tuviera, ¿verdad? Ahora, por último, niños, ya sacamos la cantidad de moras que le corresponden a los postres de Sandra y a los de Javier. Ahora tenemos que ver cuántos, cuántas moras le corresponden a los postres de Julieta. En primer lugar, tenemos que ver cuántas moras tiene Julieta. Dice que Julieta tiene la mitad de moras que tenía Sandra. Si Sandra tenía trescientas cuarenta moras, ¿sí? ¿Cuál es la mitad de trescientos cuarenta? Trescientos veinte. Trescientos veinte. Trescientos veinte. ¿Cuánto? Ciento setenta. Ciento setenta. Muy bien. La mitad de trescientos cuarenta es ciento setenta. ¿Sí? La mitad de trescientos cuarenta es ciento setenta moras. O sea que Julieta tiene ciento setenta moras. Y tiene que repartir ciento setenta moras en la mitad de postres que tenía Sandra. Sandra tenía veinte postres. Entonces, Julieta tiene la mitad. ¿Cuántos serían? Diez postres. Diez. Muy bien. Diez. Julieta tiene la mitad de moras que tenía Sandra, pero también tiene la mitad de postres que tenía Sandra. Entonces, tenemos que dividir ahora ciento setenta dentro de diez. Diez tiene dos cifras. Diez. Tomo dos cifras acá. ¿Cuántas veces cabe diez dentro de diecisiete? Diez. Diez. Diez cabe diez veces en diecisiete. Una vez. Una vez. Una vez. Y uno por diez, ¿cuánto es? Diez. Diez. Muy bien. Estamos diecisiete menos diez. ¿Cuánto me queda? Siete. 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 Muy bien. Bajamos ahora este cero y formo el número setenta. ¿Cuántas veces me cabe diez dentro de setenta? Siete. Siete veces. ¿Ok? Y siete por diez. Setenta. Setenta menos setenta. Cero. Muy bien. Ustedes se dan cuenta, niños, a todos los personajes de este problema, les quedó la misma cantidad de moras en cada poste. Diecisiete para Sandra, diecisiete para Javier, diecisiete para Julieta. Entonces, los tres personajes le van a poner la misma cantidad de moras a sus postes. Entonces, ¿qué mandan? Tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? ¿Por qué pone el uno en el segundo si debería de ir en el primero? Pamela, ¿cuántos números estás usando aquí? ¿Estás usando solo el uno o estás usando el uno y el siete? El uno y el siete. Y yo, cuando empezamos a ver la división, les dije, ustedes van a escribir la respuesta de arriba del último número que hayan usado. Yo no puedo escribir el uno aquí porque no solo usamos el uno. ¿O sí? No. Usamos el uno y el siete. Entonces, yo tengo que escribir la respuesta arriba del último número que usamos. Y el último número que usamos fue el siete. Estamos usando estos dos. Entonces, el uno va aquí arriba en la respuesta. No va aquí. ¿Ya? Aquí diría si estuvieras usando solo este. Pero como no estás usando solo este, estás usando estos dos. Entonces, tienes que escribir la respuesta arriba del último número que hayas utilizado. Y el último número que utilizamos fue el siete porque diez no nos cabe en uno. Entonces, tengo que agarrar los dos números. Entonces, el último que usamos fue el siete. Entonces, la respuesta va arriba del siete porque estoy usando los dos. No solo estoy usando este. ¿Ya? Igual aquí. Aquí usé el seis y el ocho. Entonces, la respuesta va arriba del ocho porque fue el último que usé. Y aquí usé el tres y el cuatro. La respuesta va arriba del cuatro porque fue el último número que usé. ¿Ya? Ya. Muy bien. Entonces, niños, ahora sí, en la respuesta del problema donde dice paso tres, vamos a escribir la respuesta. ¿Cómo le responderíamos entonces al que hizo el problema, niños? Si nos estaba preguntando cuántas moras le corresponden a cada postre, ¿Cómo le responderían? A cada uno le tocan diecisiete moras. A cada postre, muy bien, a cada postre le corresponden diecisiete moras. A cada postre le corresponden diecisiete moras. Este sería entonces el paso número tres. A cada postre le corresponden diecisiete moras. Muy bien. A cada postre le corresponden diecisiete moras. ¿Ya todos copiamos completo el problema? Sí, teacher. Sí, teacher. Muy bien. Entonces, vamos a ir, niños, ahora a los problemas de la página noventa y nueve. Aquí también tenemos dos problemas que también tienen que ver con la división, ¿verdad? Vamos a ver de qué trata el primero. El primero dice, la tabla muestra la cantidad de frutas que se repartirán en partes iguales, en cajas con el número de unidades que se indica. Dice que tenemos seiscientos ochenta y ocho manzanas que las vamos a meter en treinta y seis cajas. Ochocientos noventa peras que las vamos a meter en cuarenta y ocho cajas. Mangos vamos a, perdón, perdón, ya me estoy equivocando yo. No es que vayamos a meter en cajas, sino que vamos a meter esa cantidad de frutas en cada caja, perdón. Entonces tenemos seiscientos ochenta y ocho manzanas y vamos a meter treinta y seis manzanas en cada caja. Perdón, eso es lo que estamos viendo. Peras son ochocientas noventa y vamos a meter cuarenta y ocho peras en cada caja. Luego, tenemos seiscientos noventa mangos que vamos a meter treinta en cada caja. Y por último, cuatrocientos sesenta y cinco bananos y vamos a meter dieciséis bananos en cada caja. Entonces la pregunta dice, ¿cuántas cajas de mangos más que de peras habrá? ¿Y cuántas cajas se usarán en total? Aquí tenemos que hacer varias operaciones porque tenemos dos preguntas en el problema. Entonces vamos a tener que responder cada una de las preguntas realizando diferentes operaciones. Este es el paso uno, como siempre. ¿Qué datos hay en el problema? ¿Qué datos hay en el problema, niños, en el paso uno? ¿Qué conocemos del problema? ¿Cuántas cajas de mangos más de peras habrá? ¿Cuántas cajas se usarán en total? Esa es la pregunta del problema, pero yo les pregunto los datos, o sea, las cantidades que conocemos. ¿Qué sabemos de este problema? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos está dando a entender el problema? ¿Qué nos está dando a conocer? ¿Cuántas frutas hay? ¿Cuántas frutas hay? Muy bien. ¿Cuántas frutas hay? La cantidad de frutas que hay y cuántas hay que meter en cada caja. Excelente. ¿Y cuántas hay que meter en cada caja? Esos son los datos que tenemos, ¿sí? Las frutas y la cantidad de frutas que hay que meter en cada caja. Muy bien. Esos son los datos del problema. ¿Tiene un poco de sentido que los bandanos son la 16 en cada caja? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque los bandanos se venden por doce. Sí. Pero a la vez sí, porque como son muy grandes. Tal vez. Muy bien. ¿Ya copiaron todos los datos del problema? No han dicho todavía. ¡Ratito! Esperamos un ratito. ¡Ratito! Muy bien. Una vez que hayan copiado los datos del problema, ahora sí, Farid. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuántas cajas de mangos más que de perras habrá? ¿Cuántas cajas se serán en total? Muy bien. Recuerden que aquí hay dos preguntas. Y Farid ya me dijo las dos. La primera dice, ¿Cuántas cajas de mango habrá más que de perras? ¿Cuántas cajas más de mango va a haber que de perras? ¿Sí? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿Cuántas cajas habrá en total? O sea, ya entre todas las frutas, ¿Cuántas cajas habrá en total? Muy bien, ¿Cuántas cajas habrá en total? Muy bien. Muy bien, ¿Iba a hacer alguna pregunta? ¿Escuché una voz? Creo que se ponía. No, yo le iba a decir que bajara, pero ya bajé cabal. Ajá. Está bien. Muy bien, niños. Entonces, en este problema, como les digo, tenemos dos preguntas diferentes. Por lo tanto, vamos a tener que hacer varias operaciones para poder resolver. Entonces, niños, aquí dice en el paso dos. ¿Tú estás? ¿Tú estás todavía no? Voy a esperar un rato. Ya, teacher. Muy bien. ¿Sí, ya? Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien, muy bien. Entonces, vean, pues, niños. Ahora dice en el paso número dos. ¿Qué operaciones debo realizar? Si quiero meter una cantidad de frutas en cajas, ¿Qué tengo que hacer ahí? Dividir. Dividir. Muy bien. Entonces, las operaciones que vamos a usar va a ser la división. Pero también tengo que... La resta, teacher. La resta, porque tengo que saber la diferencia que hay entre los mangos y las peras. Y cuando queremos ver una diferencia, usamos la resta. ¿La qué dice, Anita? La suma. Y la suma también. ¿Por qué necesito la suma? Porque me pregunta cuántas cajas habrá en total. Entonces, voy a tener que sumar al final todas las cajas que hay en total para poder saber ese total de cajas, ¿Verdad? Entonces, vamos a necesitar otra vez de la división, de la resta y de la suma. División, resta y suma. Muy bien. Empieza, pues. Ahora sí, comenzamos con las operaciones. Ya. A ver, niños. ¿Qué es lo primero que tenemos que dividir? ¿Qué es lo primero que ustedes dividirían aquí? Las cajas de mangos. Muy bien. La cantidad de mangos que tenemos, dentro de cuántos mangos tenemos que meter en cada caja para saber cuántas cajas de mangos vamos a tener. ¿Verdad? Entonces, dice, niños, que nosotros tenemos 688 mangos y los queremos guardar en cajas. Entonces, cada caja de esos mangos tiene que llevar 36 mangos. Tenemos que dividir 688 dentro de 36 para saber cuántas cajas vamos a necesitar para empacar esos mangos. Comencemos. 36 tiene dos cifras. Entonces, tomo el 68 para poder empezar a dividir. A ver, niños. ¿Cuántas veces cabe 36 dentro de 68? ¿Cuántas veces? Una vez. Una vez. Dos veces. Una. Solo una vez. Solo una vez. Porque si suman 36 más 36, les va a dar 72. O sea que no cabe ni dos veces. Solo cabe una vez. Y uno por 36, ¿cuánto es? 36. 36. Muy bien. Ahora vamos a restar 68 menos 36. ¿Cuánto me queda 68 menos 36, niños? 32. 32. Muy bien. Porque 8 menos 6 me da 2 y 6 menos 3 me da 3. Ahora bajamos este 8 que está acá y formamos el número 328. ¿Cuántas veces pueden sumar 36 sin pasarse de 328, niños? ¿Cuántas veces pueden sumar 36 sin pasarse de 328? Vamos a ver. ¿Cuántas veces cabe 32? 8 veces. Dentro de 328. Dentro de 328. Dentro de 328. ¿Cuántas? 8. 9. Son 9. Son 9. Muy bien. Serían 9. ¿Por qué? Porque 9 por 6, 54. Coloco el 4 y llevo 5. 9 por 3, 27 más 5 que llevábamos, 32. ¿Ve a qué? 36 por 9 me da 324. Y 328 menos 324, ¿cuánto me queda? 328 menos 324. 4, 4, 4, 4, 4, porque 8 menos 4 me da 4, 2 menos 2 me da 0, y 3 menos 3 me da 0. Entonces, niños, ¿cuántas cajas vamos a necesitar para empacar los mangos? 19. 19. 19. ¿Cuántas manzanas? Estas son manzanas, perdón, yo mangos les digo y las primeras son manzanas. Vamos a necesitar. ¿Esto es el color de hacerlas? No, esta es la de las manzanas. Solo les dije yo mangos, pero es la de las manzanas, perdón. 688 manzanas y vamos a meter 36 manzanas por caja. Sí, pero eran los de mangos. No, 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 no. Porque tenemos que saber todas las cantidades de las cajas que vamos a usar. Porque recuérdense que la segunda pregunta dice cuántas cajas se van a usar en total. Entonces, tenemos que saber cuántas cajas de manzanas, cuántas cajas de peras, cuántas de mangos y cuántas de bananos vamos a usar. Entonces, aquí no importa. Después se suman. No se, ajá, no se preocupen. Ahorita, de todos modos, tenemos que sacar la cantidad de cajas de todas las frutas. Entonces, niños, aquí saqué la cantidad de cajas de manzanas, perdón, no las de mangos. Estas eran las manzanas. Entonces, necesitamos 19 cajas para empacar las manzanas. Entonces, quiero que a la parte de la tablita donde dice manzanas, ustedes coloquen la cantidad de cajas que van a necesitar. Entonces, a la par de la tablita van a colocar 19 a la parte donde dice manzanas, ¿sí? 19, ¿ya colocaron el 19 a la parte donde dice manzanas? ¿En qué parte, en cantidad o en fruta en cada caja? Caballo te dice a la par de manzanas del lado izquierdo donde no hay nada, afuera de la tabla. Pero ya a la par de la operación. Bueno, si no, coloquenla en la parte que ustedes se entiendan, pero en la tabla, a la par de la fila donde dice manzanas, coloquen 19 para saber qué es la cantidad de cajas que vamos a necesitar para empacar las manzanas. Yo, Kichas, yo se los puse en frutas en cada caja. ¿Pusiste qué? Yo le puse el número en frutas de cada caja. Ah, muy bien. Dice frutas a la par de manzanas, ahí pusiste. Muy bien, muy bien. Entonces, está bien. ¿Sí, Kimberly? Sí, Chir, para que sepa, yo le voy a mandar la foto del cuaderno y del libro. Ah, excelente, Kimberly. En el cuaderno. Muy bien, Kimberly, excelente. Bueno, niños, ya que sacamos la cantidad de cajas que necesitamos para las manzanas, ahora la siguiente fruta de la tabla son las peras, ¿sí? Entonces, tenemos que sacar la cantidad de cajas que vamos a utilizar para empacar las peras. Tenemos 890 peras y vamos a meter 48 peras por caja. Entonces, vamos a ver cuántas cajas vamos a necesitar. A ver, 48 tiene dos cifras, tomamos en la división dos cifras. ¿Cuántas veces me caben, niños, 48 dentro de 89? ¿Cuántas veces pueden sumar el 48 sin pasarse de 89? Una. Una sola vez. Muy bien. Una. Uno. Y uno por 48, ¿cuánto me das? 48. Ajá, 48. Y 89 menos 48, ¿cuánto me da? 31. 31. Espera eso. Uno. 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 Nueve menos ocho, uno. Uno. Y ocho menos cuatro. 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 Cuarenta y uno. Me da 41, ¿sí? Cuarenta y uno. Ahora bajamos este cero de acá. ¿Cuántas veces puedo sumar 48 sin pasarme de 410? ¿Cuántas veces me cabe 48 en 410? Uno. Nueve. Diez. ¿Cuánto te eches? Emanuel, se puede pasar de nueve. Perdón, Tiche, me confundí. Vale. Uno te eches, tal vez. Cuarenta y ocho cabe una vez en 410, Pamela. Ocho veces. Ocho veces. Muy bien. Ocho veces. Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Coloco el cuatro y llevo seis. Ocho por cuatro, treinta y dos. Más seis, treinta y ocho. ¿Sí? Puedo sumar ocho veces el cuarenta y ocho sin pasarme de 410. Si sumara otra vez cuarenta y ocho me pasaría de 410. Entonces solo me cabe ocho veces. ¿Sí? Ahora restamos. ¿Cuánto me queda? Cuatrocientos diez menos trescientos ochenta y cuatro. Ponemos el cuatro, después como no se puede, vamos a darle al otro. Ajá, le prestamos al otro y se vuelve diez. Ajá. Entonces diez menos cuatro. Seis. Seis. Muy bien. Este uno se vuelve cero porque ya prestó y le presta este cuatro. Se vuelve diez. ¿Diez menos ocho? Dos. Dos. Y este cuatro se vuelve tres porque ya prestó y tres menos tres. Cero. Cero. Entonces niños, podemos empacar dieciocho cajas de peras y nos van a sobrar veintiséis peras. ¿Verdad? Si se dan cuenta, nos sobran cuatro manzanas y ahora nos sobran veintiséis peras. Muy bien. Pero lo bueno es que ya tenemos la cantidad de cajas que vamos a utilizar de peras. Entonces la cantidad de cajas que vamos a usar para las peras serían dieciocho cajas. Entonces a la parte donde, donde tienen peras, así como colocaron en las manzanas, colocan el número dieciocho, que es el total de cajas que vamos a utilizar. Ahora sí, vamos a sacar las cajas de los mangos, ¿sí? Con seiscientos noventa mangos, tenemos que dividirlo en treinta mangos por caja, ¿sí? Entonces vamos a ver cuántos mangos pueden, cuántas cajas de mangos vamos a necesitar. Entonces tenemos seiscientos noventa mangos dividido treinta mangos que vamos a meter por caja. Entonces treinta tiene dos cifras, tomamos dos cifras aquí en el dividendo y les pregunto, ¿cuántas veces cabe treinta dentro de sesenta y nueve? Dos veces. Dos veces, muy bien. Dos. Dos por cero, cero. Dos por tres, seis. O sea que treinta por dos me da sesenta. Y ahora resto sesenta y nueve menos sesenta. ¿Cuánto me queda sesenta y nueve menos sesenta? Nueve. Nueve, más bien. Ahora bajamos este cero de acá. ¿Y cuántas veces me cabe treinta dentro de noventa? Tres veces. Tres. Tres veces, muy bien, tres veces. Y tres por treinta me da noventa exactos. Noventa. Por lo tanto, niños mangos, no me van a sobrar. ¿Y cuántas cajas de mangos voy a hacer? Veintitrés. Excelente. Veintitrés. Muy bien. Niños, se nos va a acabar el tiempo. Entonces esta página la vamos a continuar mañana. Pero a ustedes les va a quedar de tarea averiguar cuántas cajas de bananos vamos a tener, ¿sí? A ustedes de tarea les va a quedar que dividan cuatrocientos sesenta y cinco dividido dieciséis para saber cuántas cajas de bananos son las que vamos a necesitar para empacarlos, ¿sí? Entonces, solo les queda de tarea hacer esta división y mañana continuamos con esta página, ¿sí? Pero ya tienen que traer resuelta esta división para que podamos avanzar, ¿sí? Entonces, solo esta división les queda de tarea. Háganla en su cuaderno porque no les cabe en el libro. Cuatrocientos sesenta y cinco dividido dieciséis. Y mañana la revisamos para ver cómo les quedó. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Entonces, niños, ahí hacen esa división lo mejor posible para que nos quede bien nuestro problema. Me despido de una vez antes de que se nos corte, que nos queda menos de un minuto. Adiós.